No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tengas cualquier cosa Te vas, no le paro a nada Salgo pa' la calle a ti 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 No le paro a nada No le paro a nada Salgo pa' la calle a ti Y no le paro a nada Los cuartos de las quincenetas ¡Nembeba yo lo voy a gastar! ¡Tacés un voltao, es tu tío! ¡Nembeba yo lo voy a gastar! ¡Suscríbete! 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 no les paro a naa Salgo para callar tibu y no les paro a naa Lo cuartos de la quincena Salgo para callar tibu Y No Lupe Para lo cuarto de la quicenatura Una mala lo voy a gastar Oye mami, oye, oye no le pare a Cuarto que si es por ti yo lo gato. Yo le pare a Cuarto! Que yo le pare a cuartos Yo le pare a cuartos Y que sí que se cotizó No quiere jumbo, quiere nubo Pero no le pare mami Que aquel cuarto por un tubo Que aquel cuarto por un tubo Por más que me vivaré, ese jumbo está seguro Y terminamos hoy en mi cama, te lo juro Señoras y señores, Dak MC, él pone mano en la casa ¡Eh! Salgo pa' la calle al chivo y no le paro a ná, los cuartos de las quincenas to' En el beba yo lo voy a gastar Salgo pa' la calle al chivo y no le paro a ná, los cuartos de las quincenas to' Diablo que es humo, me voy a dar Salgo pa' la calle al chivo y no le paro a ná, los cuartos de las quincenas to' Me lo voy a beber, lo voy a vacilar Salgo pa' la calle al chivo y no le paro a ná, los cuartos de las quincenas to' Con la mala lo voy a gastar Daquense Inmortal Studio, el pone mano produciendo Ane Graf, Metro Urbanomagazine.com Dj Fresh, Manny, SaborUrbano.com Viajeromusic.com, Chocha, Elchelaco.com Leo Promotion, ElazoteUrbano.com Heriberto Producio, Súbela, hasta que boten los riñones Childa, Nakata Music, Put Your Neck . Ya quiero que . Vila de manilla que estamos produciendo Vila de manilla que estamos produciendo Ay, 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 pila de manillas que estamos produciendo Ay, 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 pila de manillas que estamos produciendo TaKaze Immortal Studio Ya, ay, pila de manillas que estamos produciendo El cuarto de la quincena, ya bloqueo, me guada. Salgo pa' la calle, aquí no le paro a nada. El cuarto de la quincena, pila, pila, pila. Mami, yo te quiero pila. Pila, pila. Mami, yo te quiero pila. Pila, pila. Mami, yo te quiero un tro, por ti yo hago de todo. Ando en la calle entregado, busco los cuartos del chao.